Vamos a enviarle, se llama a toda prueba, compadre, algo que tenemos por acá, no necesito. El señor Licky López, de Los Moches, un compositor reconocido. No, lo conozco, yo lo conozco muy bien. No, claro, es un buen compositor. Era mi novio en la escuela. Ah, bueno. Salud, salud, ahí nos va a ver todos. Se quedan con los Migueles aquí, la voz original, Fierro Colorado, daré ahí con los compas. Tú, con palabras dices que me amas, con tus acciones dices lo contrario. Quiero que aclares esta situación, quiero saber en dónde estoy parado. Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado, o si estoy fuera de tu corazón. Sí, no hay buen entendedor, pocas palabras, pero esta vez tendrá que ser distinto. Porque soy preso de la conclusión, y no saber en dónde estoy parado. Si entiendes a otro, o si lo has buscado. Pongamos fin a nuestra relación. ¿Por qué no me das corazón, la seguridad de un amor, a todas pruebas? Sabe bien que tengo razón, se nos acabó la pasión, tan solo queda. Ser, lo suficientemente decidido, para dejar lo nuestro en el olvido. Y abrirle las cuentas a un nuevo cariño, que nos devuelva hasta por la ilusión. Sé, ya no hay buen entendedor, pocas palabras, pero esta vez tendrá que ser distinto. Porque soy preso de la conclusión, quiero saber en dónde estoy parado. Si tienes a otro, o si lo has buscado. Pongamos fin a nuestra relación. ¿Por qué no me das corazón, la seguridad de un amor, a todas pruebas? Sabe bien que tengo razón, se nos acabó la pasión, tan solo queda. Ser, lo suficientemente decidido, para dejar lo nuestro en el olvido. Y abrirle las cuentas a un nuevo cariño, que nos devuelva a salvo la ilusión. ¡Gracias!